Hola a todos, mi gente bella, mi gente linda, mi gente del canal Mensaje de tu Ser Interno, a todas aquellas personas que me siguen por bastante ya, dos años, yo diría. Eso fue, empecé en el 21, el 22, va para dos años, mi canal el primero de enero. ¡Wow! Así que, a todas aquellas personas que desde el principio me han seguido y que sé que me van a seguir viendo, les mando un abrazo así bien apretado que suenen esas costillas, que suenen duro esas costillas. Un beso muy grande y una feliz Navidad para todos ustedes en unión de mi equipo, el equipo que yo tengo que me ayuda a realizar esto, que me ayuda a editar los videos, aquellas personas que administran la cuenta. Así que, de la parte de todos ellos y de mi parte misma, les deseo una bella y feliz y bonita Navidad. Yo les cuento que aquí en Canadá, por ejemplo, hay una tempestad de nieve increíble. Todo América del Norte parece ser que está más o menos en la misma situación. Y bueno, ¿cómo les digo? Pues son cosas que pasan. La Navidad es así, así es el invierno, pero esta vez ha sido bastante fuerte. Entonces, yo estoy aquí en casa con mi gente, no hemos podido salir. Y vamos a ir a donde Gaby, ¿saben no? Gaby, lo decreto tarot, la que tiene ese canal, esa es mi hija. Y queríamos ir y no lo podemos hacer porque en verdad es una hora y media de camino y está la calle o las vías están muy peligrosas. Así que, por favor, yo les agradezco, les pido, si están en esta misma situación que yo, por favor, no salgan de casa. Quédense en sus casas y desde allí manden todos los videos que tengan que mandar a sus familiares. Un besito, manden mensajes, manden, hagan llamadas, pero si no se pueden movilizar, es mejor que no lo hagan. La cosa está bastante fuerte, sobre todo aquí en América del Norte. Así que yo les deseo a toda esa gente bella y linda una feliz Navidad. Y como le dije en el otro canal, aprovecha esta noche y pide al niño Jesús que te mande plata. Si necesitas plata, entonces agarras unos papelitos como si fueran billetes, lo haces en tu mente, los inventas y empiezas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y vas contando hasta donde quieras lo que necesites. Y verás que para mucha gente, si tienen fe, esto se puede dar. O sea, es la mente la que trabaja, no es más nada, es la mente, es el universo que te ayuda a través de tu mente. Así que pon la imaginación para que le pongas realidad a todo esto. Así que te doy una feliz Navidad, te envío una feliz Navidad, te entrego una feliz Navidad para ti, para todos los tuyos, en el nombre de Dios. Lo decreto, lo declaro, lo afirmo y lo confirmo. Un besito, nos estamos viendo. Bye, bye. ¡Feliz Navidad!